Música 4 metros afuera del área Aquí va a tocar Gasparini El centro, bien Para el portero Adrián Marmolejo Que se colga del histórico Y rápido, malo aquí de espacio Para el Michelin Estuve en Toluca Durante 3 años Hasta 1990 Estuve con Toluca La primera oportunidad que me dio Me dio Don Roberto Matosas Y yo estaba de medio ofensivo Y naturalmente Yo tenía facilidad para jugar Tanto de extremo Izquierdo, derecho Muchas veces jugué también En el centro delantero Y al final, con la llegada Del señor Cárdenas Terminé de contención Me tocó cosas muy bonitas La primera etapa Me acuerdo muy bien Había salido aquí de Monterrey Y pues no era ningún jovencito Tenía ya 33 para 34 años Y me doy cuenta que no era joven Y hablé de Don Roberto Matosas Y él me dice Bueno, Tuca Eres el quinto en la lista Y se me hizo Como dice No hay quien tomarlo Entonces la primera etapa Cuando Roberto Matosas La verdad me dio un gran gusto Porque un gran entrenador Un gran ser humano Después me tocó otro El Gallo Jaure Que también es una persona excepcional Vino Sanabria Y al final con el señor Cárdenas Que la verdad Era una persona impresionante Un gran sabio del fútbol Y naturalmente Quinto Luca De jugador Fue una etapa Que disfruté mucho Y que las cosas me fueron bien Una de las cosas Que no se me olvida jamás Fue cuando llegué a Toluca Y conocí a Don Nemesio Díaz Junto con Don Valentín Estaba el señor Curto Vicetti Que en este entonces Era el presidente Y el gusto y el compromiso Con Don Valentín Y su papá Don Nemesio Díaz Pues fue una cosa Muy, muy bonita para mí Inclusive me encargaban Muchas veces Tuca Yo como uno de los jugadores Más viejos del equipo Junto con Pedro Munguía Que le llevaba varios años Este, nos comprometimos Y una cosa que me Se me hacía muy bonita Los partidos de nosotros Iba mucha gente al estadio Mucha, mucha gente la verdad Nosotros de título Solo logramos Nada más Ser campeón de copa Este fue Pero Este compromiso Con Don Nemesio Y Don Valentín Y toda la directiva Fue una cosa muy bonita Que yo viví Aparte naturalmente Con los compañeros Pedro Munguía Que ya lo mencioné Alcántara El Picas de Ferril Rodríguez Álvaro Torres O sea, varios compañeros Ahorita No puedo mencionar a todos Pero con mucho cariño Los recuerdo Ante sus excompañeros Tuca Gol 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 De Ferrati 3 a 0 Con Toluca Muy poca gente sabe Yo logré un subcampeonato De goleo En la primera temporada Me ganó Luis Flores Que es mi compadre Por cierto Y 22 goles Y me acuerdo Que había un récord De Diablo Mayor Y yo lo logré romper Y naturalmente Después Saturnino Hizo Bueno Todo lo que hizo Que es impresionante Aquí hay movimiento Otro tiro de esquina El balón templado Va a buscarlo Ortega La pelota queda todavía Para que Ferrati Intente Gol Gol histórico Gol de leyenda Gol sensacional Gol de bandera Gol extraordinario De Ferrati Al estilo de gol Al estilo de los grandes jugadores Gol que no notaba Ni en el propio Pelé Gol de bandera Me ha dado ganas de dejar El micrófono Audífico Para ir a felicitar A Ricardo Ferrati Con peló esta media Chilena Extraordinaria Coloca la pelota Al ángulo En una forma magistral En una forma Impresionante Y el grito es Toluca Tuca Toluca Todo listo Para que arranque Esta gran final La copa de campeones De la CONCACAF El Morelia Mueve la pelota Y Don Valentín Junto con El esenciado Lebriga Me hacen la invitación Y lo chistoso Es que llegué Y luego El miércoles Había un juego De lo que es Ahora CONCACAF Y se ganó Yo dije Bueno No hice nada Ya soy campeón Pero bueno Me tocó Porque muchas veces Así es el fútbol Ganó el Toluca Y es campeón De la CONCACAF No había una cantidad Impresionante De jugadores Pero naturalmente No tuvimos la fortuna De en este momento Lograr el título ¿Me entiende? Esto fue La cerecita En este pastel Que nos faltó Naturalmente Que es una institución Ejemplar Desde su fundación Todo lo que Hizo Don Emeso Por el equipo Y naturalmente Después La cantidad De títulos Que tiene Es considerado De los equipos Grandes Por la cantidad De títulos Que tiene Y esto es Realmente Lo que hace Grande una institución Y Pues todo El cariño Y todo El agradecimiento En esta etapa Que La verdad La disfruté mucho Y también Busqué Entregarme Al máximo No quedarme con nadie En retribución A todo lo que me dieron A todo lo que me dieron